Twins Culiacán, presenta Desde niño ya sabía lo que corría por mis venas La vida me dio de todo, incluyendo la pobreza A tener lo que ahora tengo, trabajé con la cabeza Tanto tienes, tanto vales, dice un refrán conocido Cuando eres gente de abajo, muchos escujen pa'l piso Pero si tienes riquezas, te piden hasta permiso La estatura no hace al hombre, quiero que quede muy claro Aunque me da chaparrito, soy todo un cario juzgado Traigo para defender un comando bien armado Soy dueño de varias plazas, con valor las he peleado Tengo gente que me cuida, que son muy buenos soldados Echenle más de mi alfuelo, otros serán los quemados El gobierno a mí me busca, pero es sabido evadirlo Yo les peleé un puente grande, por eso siguen ardidos Mi cabeza tiene precio, se lo pusieron los gringos Sé que me llamo Joaquín, y mi apellido es Guzmán De mi rostro no me acuerdo, ni me quisiera acordar Soy nacido ayer en la tuna, y me paso en Culiacán